Y a último día, último día de hacer rodillo, mañana día 2, sábado, nos vamos a la calle porque podemos hacer deporte de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche y no, o por la mañana o por la tarde, pero bueno, yo soy murciélago, yo por la noche voy a cambiarme, ahora vengo, esperadme aquí, un momento ¡Ya estoy aquí! Pues el último día de rodillo, como decíamos, y hoy se lo voy a dedicar a la Lucía Bay Race Tengo algún que otro vídeo más por ahí, alguna que otra foto de la llegada 4 días lloviendo que se nos tiró, vaya, 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 mirad que llegada Aquí estamos, empapados, después de seguir dejando pedales, empapaditos Pero bueno, lo pasamos bien, que es lo que me da ¡Qué buenos recuerdos tengo de esa carrera con el Dr. Israel y con Rupi! Que fuimos a pasar allí 6 días de duro mountain bike Al principio, cuando se empezó a hacer la Andalucía Bay Race, ahí estuvimos nosotros Recuerdo una entrevista que nos hizo Rupi, muy chula, mira, esta Hoy ha sido un día duro y ahora ya un poquito más relajados en nuestro jardín de infancia Y nuestro hotel, vamos a hablar con los participantes Irra y con Carlos que nos cuente Esas dos horas 55 minutos llenas de un montón de problemillas Buenas tardes amigos, como otra tarde más Aquí estamos con nuestra crónica diaria De la Andalucía Bay Race en su segunda etapa Un nuevo cuartel general en Córdoba Vamos a hacer la crónica diaria De esta última etapa realizada hoy en Jaén Ya para mañana comenzar en Córdoba Hoy desde los estudios centrales aquí en el centro de lavabo de Córdoba Ducha, cepillo de vintes para cadena y todo Aquí estamos de nuevo con los dos titanes que nos cuenten hoy esos 90 kilómetros de locura Como han sido hoy, que han tenido de todo Creo que han circulado hasta por el tren Buenas noches amigos Seguimos en Córdoba en los estudios centrales Y aquí estamos en la quinta etapa Nuestra crónica de la quinta etapa Otra etapa con un montón de cosas y un montón de alegrías Porque solo les queda una Como mola, como mola El poder salir a la calle De una vez a disfrutar de la bici Me acuerdo también de unas prendas que nos hizo Ramón El de la Casa de la Bici especiales Para esa carrera Mirad, os la voy a enseñar ¡Tachán! Este mayor especial de la Casa de la Bici Que nos lo había hecho Ramón Con el logo de León La Andalucía de Berréis Y la Casa de la Bici Y el nombre y todo ¡Qué guapo! ¡Qué recuerdos! Gracias Ramón Por estos momentos Y por dejarnos ser del equipo un año más Yo, desde aquí Mi granito de arena Ya sabéis que lo tenéis Vamos a ver si podemos hacer una ruta chula 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 ¡Con Victoria! Mi compi fuerte ahí La última de rodillo ¡Qué emoción tengo! No me lo puedo ni creer Me voy al rodillo ¡Adiós! Va, estoy contento Pero tengo sensación de tristeza a la vez Porque hoy sería la primera etapa De la Vuelta a León Estaríamos ya dándolo todo ahí en la robla y el tener que suspenderla y cancelarla después de tantos meses de trabajo pues la verdad que jode mucho pero bueno lo compensa con poder salir mañana que se vaya calmando todo un poco esto del coronavirus que vaya habiendo menos muertes que vaya habiendo menos contagios y que salgamos pronto de todo esto la tristeza de no celebrar la vuelta ahí sigue pues casi ni me lo creo un día de rodillo después de 20 días subiendo 10 puertos un día suavecito 118 pulsaciones viendo azugasti y en un velódromo esto sí sin sudar mira alejandro campeón del mundo al verde adiós con el corazón al rodillito que le den que me voy al monte y el rodillo para el trastero al rodillo que le den este adiós mi culo adiós nos vamos al trastero bueno los primeros vídeos ya en la calle besos y gracias a los que me seguís adiós 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 adiós